Tengo el paseo de presentaros, ahora, de mis grandes amigas. Les presento a... Si me ha olvidado el nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Eres la pobre Dani! ¿Qué? ¿Qué sería esta, hermano? ¿Qué ha pasado a ti? Vamos a hacer un zapinadín. ¡Ay, Dios mío! ¡Papa! 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 ¿La malabarita también te lo piamos? ¿No? ¿No? ¿No se le gana? ¿No se le gana? ¿No se le gana? La mala 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 mala. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!